No fue un tico más. Hablar de Jorge Manuel Dengo Obregón es hablar de uno de los padres del Instituto Costarricense de Electricidad, ex ministro de Comercio Exterior, ex vicepresidente de la República, entre otros cargos destacados dentro de gobierno. Por su visión y trayectoria intachable en la función pública, fue declarado benemérito de la patria. Don Jorge Manuel no le sobraba absolutamente nada. Don Jorge Manuel fue un hombre visionario, un hombre innovador, atrevido con lo mejor de las ideas, un hombre de una fuertísima vocación de servicio, de una gran ética e integridad moral, y además con un gran don de gente. Ante el hecho lamentable que en luta a todo un país, la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno fue cancelada, al tiempo que el cuerpo diplomático rindió honor al benemérito en la funeraria Montesacro. Sí, hay duelo nacional. Hoy, precisamente en la mañana, acabamos de firmar el ministro de Seguridad Pública y yo el decreto para llamar a duelo nacional por tres días, y posiblemente las sombras fúnebres se realizarán mañana en horas de la tarde, en la Catedral Metropolitana. La familia de Jorge Manuel Dengo, en medio del dolor propio del momento, agradeció al pueblo de Costa Rica las muestras de afecto ofrecidas en todos los sectores de la sociedad. Pues sí, le diría, bueno, para nosotros como familia, pues obviamente es una pérdida muy grande, a todos nosotros nos dejó un gran ejemplo y un gran legado, y es un orgullo ser descendientes de una persona tan notable, y pues estamos muy agradecidos tanto con el país, con el Estado, por esa deferencia, y con toda la gente que nos ha dado sus muestras de cariño en este momento. Los restos mortales del Benemérito están siendo velados en la funeraria Montesacro en San Pedro de Montenioca. El funeral del Estado se realizará en la Catedral Metropolitana este miércoles. Pasa sus restos.